Destruyó su hogar, se quedó en la ruina y luego lo botaron. ¡A la calle! Pero este es el inicio. ¿Qué viene después? Porque esta historia no se la pueden perder. ¿Qué dice Ricardo? Adelante. Engañé a mi esposa con una mala mujer y ahora lo estoy pagando muy caro. ¡Me dejó en la ruina! ¡Qué pasa Ricardo, pobrecito! ¡Ay, me da mucha pena! No era la primera vez que le engañaba a la esposa, por supuesto, ¿no? Creo que habían sido como cinco veces. Pero esta vez conoció a una mujer, ¿verdad? María. Ni me la menciones, Laura. No, María. Ni me la menciones porque es una mujer que me robó y me quitó todo lo que yo tenía. Perdí mi familia, perdí mi casa, perdí todo, hasta mi trabajo. Tenía yo unos locales donde sustentaba yo a mi familia y me quitó todo. Me robó. Yo confiaba en ella demasiado y yo no sé por qué se portó de esa manera. Tú eres un hombre casado, mi amor. Desafortunadamente uno comete errores. No, desafortunadamente, eso no son errores, por favor. O sea, eres un hombre casado, ¿no? Sí, 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 yo lo reconozco, pero esa ocasión yo, la verdad, me fui a un bar, me fui a un bar porque la verdad me enojé con mi esposa. Discutimos por situaciones financieras y desafortunadamente en ese bar tuve la desgracia de conocer a María. Ah, en un bar la conociste. Pero yo no iba con esa intención, Laura, de conocer a una mujer. No. Simplemente iba yo a relajarme, a tranquilizarme y pensar bien las cosas para después solucionar el problema con mi esposa, claro. ¿Y qué pasó con María, mi vida? Desafortunadamente esta mujer es una rivista. Resulta que se acerca conmigo y me pide, me dice, me ofrece una copa, ofréceme una copa. Claro, con mucho gusto, se la sirven, pero me empieza a hacer plática y yo le agarro confianza con ella, dos hicimos amigos. Y por supuesto, por supuesto, le dijiste, yo soy pobrecito, mi mujer, ay, qué horror, mi esposa. La verdad, sí. Y entonces entre copa y copa, lamento y lamento, terminaron en un hotel. Pasó, exactamente, pasamos a otro. Muy bien, ¿qué pasó después? Pues mire, ya, la verdad, yo me obsesioné con ella, la verdad. ¡Claro! Es una mujer muy guapa, muy guapa, digo, yo reconozco que... Esto piensa con el pájaro, no con la cabeza, sigue, sigue. La verdad, es una mujer muy hermosa, exuberante, eso me fascinó, me emocioné tanto que le volví a llamar al otro día. Se emocionó, se emocionó. Le volví a llamar, la busqué, le mandaba mensajes, nos veíamos, nos frecuentábamos, tuvimos cierta relación, cierta atracción físicamente, obviamente también hubo intimidad demasiado. Obviamente. Obviamente, tú empezaste a darle todo. Y la verdad, no me arrepiento, pero con el tiempo esto fue cambiando. ¿Por qué? Porque yo lo que quería era ayudarla, ayudarla porque también ella... ¡Qué bueno! Es un buen samaditano, él quería ayudarla. Me comentaba sus problemas. ¿Por qué le faltaba dinero? ¿Qué para la renta? ¿Qué para X situación? Terrible, la mamá estaba enferma, seguro. Me inventó lo que quise. Claro, tú perdiste tus dos negocios. Bueno, te platico. Yo, la verdad, a ella, por quererle ayudar, un local, porque yo vendo materias primas, tengo dos locales, uno de ellos lo vendí, lo traspasé. ¿Para qué? Para comprarle o satisfacer todo lo que ella me pedía. Yo le pasaba quincenalmente, le pasaba... Un dinero. Una cantidad de X. Pero si le compraste hasta un carro. Eso ya fue después. Ah, qué bueno. ¿Y tu esposa qué? Mi esposa tenía, gracias a Dios, el negocio que tenemos... Pero tu esposa sabía todo esto, ¿no? Se enteró después. Se enteró después. Desafortunadamente, esto se volvió una bola de nieve. Me botó exactamente. Ahora, estoy muy arrepentido, la verdad, estoy arrepentido de haber perdido a mi esposa. ¿Por qué? Por una mujer que no valoró lo que yo hice. Traté de ayudarla. Pero tú valoraste lo que hizo tu esposa. Pero... Ah, claro, qué fácil, ¿no? Tenía problemas con mi esposa. Tenía problemas con mi esposa. Y eso no podía solucionar. Pero perdóname, mi vida, ¿cuántas veces habías engañado antes a tu esposa? No recuerdo, Laura. Ah, no recuerda. No tiene memoria. Los caballeros no tienen memoria. Los caballeros no tenemos memoria, Laura. Ah, no tienen memoria. No tenemos memoria. Casi te acuchillan, me parece, ¿no? Eh, no. Pero no estaba, de hecho, no estaba en la casa. Pero yo quiero conocer a esa bomba exuberante que lo volvió loco, que perdió la cabeza y se quedó en la ruina. Sin mujer, sin trabajo y sin plata. ¿Qué pasa? ¿Qué dice la bomba? Jamás me enamoré de Ricardo y ahora tiene todo lo que se merece, como todos los malditos hombres. Muy bien, un día llegó a la casa de María y ella lo votó luego de que le sacó todo, por supuesto, porque hay una parte que él no ha contado. Ay, me muero. Ay, me muero. A ver, vamos a ver. A ver, señor director, calma, no vaya también. Ay, dicen señor director. A ver, ¿qué pasa? ¿Por dónde está? Ah, bueno. De fila, de fila, por favor. Madre santa. Wow, ¿son tuyas? Ok. Es natural, es natural. Yo se las compré, de hecho. Muy bien. Yo se las compré con mi dinero. Bienvenida, María. Gracias, Laura. Se conocieron en un bar, ¿verdad? Desafortunadamente. Y ahí empezó la relación entre ustedes. Así es, ahí nos conocemos a un bar hace un poquito más de dos años. Le fuiste sacando... ¿Alguna vez lo que hiciste? La verdad no, Laura. Solo lo utilicé. Mentirosa, ¿eh? Solo lo utilicé. Él y yo nos conocemos un poquito más hace dos años, pero yo odio a los hombres, Laura. O sea, tú ya vienes con varias experiencias. ¿Qué te pasó a ti? Y... Mira, Laura, yo he pasado varias experiencias, no solo Ricardo. Antes de él ha habido más personas. Pero a mí no me compares con tus otras experiencias. Tú eres peor que todos, tú eres peor que todos. Con tus otras experiencias que hayas tenido. Tú eres peor que todos. Porque yo te traté bien, te di todo lo que pude. Pero eres igual que todos, eres un infiel, eres un mentiroso. Pero te traté bien, yo te traté bien. No, nunca, nunca lo hiciste. Pero porque tú quisiste, tú quisiste. Yo siempre buscaba que tuvieras todos los lujos que querías. Le compré un carro y la cuenta mancomunada la tenían los dos. Cuando ella vació la cuenta, ya no lo recibió más. Se me escondió y me robó mi dinero. Por eso vengo aquí a que tú me regreses mi dinero. Quiero que me regreses mi dinero. Tú me lo diste, tú me lo diste. Cuando aperturamos una cuenta, era mancomunada. Sí, era mancomunada, porque tú lo decidiste. Y es de los dos, no nada más tuyo. Tú lo decidiste, yo no te lo pedí, yo no te robé nada. Lo conociste en un bar llorando porque tenía problemas. Porque su esposa, porque era fodonga, porque ella no lo atendía, porque pobrecito, como típico, como todos los hombres. Ya siempre te dicen eso. Va quejándose. Ay, no, pobrecito de mí, yo soy tan bueno, soy tan noble, ella no me comprende, ella no me entiende, es una fodonga. Pero esos son problemas de mi esposa y míos. Yo traté, yo voy a solucionarlos con ella. Y si ella quiere, vamos a volver. Vamos a volver, porque tú no vales la pena. Tú qué tal lo disfrutabas. Ahora sí lo dices, pero qué tal lo disfrutabas. ¿Qué tal lo disfrutabas? Damas, buscas a quién, a quién joder. Mira, Laura, yo a él lo conocí. Yo me arrepiento de haberte conocido. Ay, ahora lo dices, pero qué tal cuando lo disfrutabas, qué tal cuando hacíamos el amor. Era solo placer, no lo decías, ¿verdad? No lo decías, solo placer, solo placer. Solo placer. Ay, sí, no decía nada, Laura. Ay, sí, no decía nada. Él bien contento, bien a gusto, pero ahora sí. Pero si tú sabías que yo era casado, ¿cómo sí quisiste andar conmigo? Yo lo sabía, pero para alejarme de ti. Cuando platicamos con ti, platicamos los dos, yo te dije que era casado. El que tenía que tener conciencia era tú. Porque si eres casado no quiere nada que ver con hombres casados. Laura, cuando yo lo conocí, dije, bueno, vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Mentira. No, Laura, si él me hubiera dicho, si él me hubiera dicho, pues la verdad es que, pues sí, estoy mal, pero la amo a mi mujer. Me ha aburado y hasta un consejo le doy este indéctil. Eso es lo que eres, eres una revista. No, el indéctil. No, Laura, no. No dijo esta caja. Eso sí que dijo. Pues también aquí le dan para que llores, la verdad. Esto te va a costar, yo no te voy a devolver nada. Tú me lo diste, yo no te robé nada. Pues yo quiero mi dinero. Porque yo también es parte de mi trabajo de toda la vida. Ni más, tú me lo diste, yo no te voy a devolver nada. Laura, yo no le robé nada. Yo a él, la verdad es que le voy a aceptar. Sí, le dije que me estaba enamorando de él. Oye, pero estaba conmigo. Sí, no lo va a hacer. ¿Tienes el descaro de venir a decirlo aquí? Espera, espera, espera. La verdad es que sí, sí, sí. La verdad es que no es el único. ¿Cómo inauguraste el carro que te regaló? ¿Cómo lo inauguraste? ¿Con quién? Para que lo sepas, para que lo sepas. ¿Cómo tuve que vender mi otro local para poderle comprar el carro? Y sabes qué hizo, sabes qué hizo, se fue a pasear. Momento, momento. Tú vendiste un local para comprar el carro. ¿Y tú cómo inauguraste el carro? Mira, Laura, me dio el coche, salimos los dos y ¿qué crees que le dije? Que tenía yo algo que hacer, que mi hermana llegaba y el imbécil se lo creyó. ¿A dónde crees que fui? Eres una mentira. A inaugurar el coche a un estacionamiento con un amigo. A estrenar el coche, porque tú ni para eso sirves. Eres un imbécil, ni para eso sirves. O sea, estrenaste el coche con tu amante. ¿Con otro? Con otro, la verdad es que no puedo decir 25 años. No puede ser. Y así me pagas todo lo que hice por ti. Porque el dinero que me dio me lo pegaba. Cuando no tenías para comer, para pagar tu renta, yo te lo pagaba. Yo te pagaba. Sí, pero porque tú quisiste dármelo, ¿acaso te puse en la pistola? Ahora te quejas, ahora no te quejas, ¿verdad? Ahora sí tienes todo. ¿Y tú ahora te quejas? Gracias a mí, gracias a mí tienes todo. Ricardo, este cuerpo cuesta. Tú no lo haces gratis, tú crees que iba a estar contigo nada más. ¡Hombre! 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 Porque ni eso tiene, ni eso tiene, ni tenía, gracias a mí está como está. Gracias a mí. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que este se quiere presumir, ni tiene tanto dinero. Bueno, pero tenemos que ir a una pausa porque acá me van a ahorcar. Este es el inicio. Ay no, lo que vi en el final va a ser terrible, pero si nomás no se me muevan. Es una mujerzuela. Cuando tú faltases a tu hogar y al respeto, te lo mereces, como se lo merecen todos los desgraciados, que se creen que estas mujeres lo quieren. Oigan, mírense un espejo. ¿Para qué los van a querer a ustedes? No, quieren su dinero. Pausa, mención.